Relatores estallan tras golazo de universitario en los últimos minutos. La U sacó un partido complicado y logró remontarlo en los últimos instantes. Tras un 2-0 abajo, el cuadro crema no se rindió. Tras un córner y muchos rebotes en el área, apareció el defensa paraguayo William Riveros, que con un puntapié en el área chica, logró descontar a falta de 5 minutos para que acabara el encuentro. Es ahí donde parecía que el partido iba a acabar con una derrota. Y nuevamente en un córner, apareció como en muchas ocasiones Alex Valera, que con un cabezazo bien dirigido, puso el empate final 2-2. Un punto que la U logra rescatar para seguir en la pelea y por ahora ser puntero en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Si te gustó el video, suscríbete activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.